Buenos días a todos. Hoy me dirijo a ustedes para anunciarles que voy a dar una conferencia sobre el título Miedos, Fobias y Temores. La conferencia será aquí en Valencia, en el centro Coworking de la avenida Pere Caldón número 53, el día 11 de diciembre a las 18.30, 6 y media de la tarde. Cobraré una pequeña entrada de 10 euros por persona porque los gastos de alquiler de localitos son bastante elevados. Me gustaría que las personas que vengan hagan una inscripción a través de llamarme a uno de mis teléfonos o a mi correo que están en este blog, pueden ustedes buscarlos y hacerme una pequeña inscripción para saber yo más o menos la gente que voy a venir y para poder organizarlo lo mejor posible. Bueno, lo que intento en esta conferencia es abordar el tema de los miedos, de la fobia, de los temores desde un punto de vista para que ustedes puedan entender bien cómo se producen estos miedos, cómo abordarlos, cómo comprenderlos y cómo eliminarlos. De manera que si ustedes tienen alguno de estos miedos o fobia, puedan a partir de ahora entenderlo bien y poder hacer este trabajo. También les digo que con las personas que asistan a la conferencia pretendo formar un grupo, si hay gente para hacer un grupo, y reunirnos una vez al mes o un par de veces al mes para trabajar más a fondo todo este tema. Por tanto, habrían dos finalidades, una la de la conferencia y otra la de formación de este grupo, que sería muy importante para aquellas personas que tienen este tipo de problema para poder abordarlo, entenderlo, eliminarlo. Bueno, pues nada más, esto es todo. Espero que ustedes se decidan a asistir y tendré mucho gusto en saludarles y ya de antemano quiero darles las gracias a todos aquellos que asistan. Hasta otro día. ¡Suscríbete al canal!